Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches de cualquier parte del mundo que nos estés pasando a ver, muchísimas gracias por venir al canal y por pasar un poco de tu día aquí con tu compa el Naco, vamos a lanzar ahorita por más jugadores aquí en Captain Tsubasa Dream Team, vamos entonces con, oh no estoy enseñando los días, los días, así que esos 10 Dream Balls que me van a regalar ahí van a venir en el último día de login donde va a estar disponible el Super Dream Fest, ahorita estamos a 24 de junio y acaban de salir los jugadores de Brasil, así que en este video lo que vamos a hacer es, vamos a lanzar unos tickets, pero también vamos a lanzar en, cuántas ruletas, no sé, depende de cómo nos vaya la suerte, yo me la he pasado los últimos días haciendo cálculos sobre este, las Dream Balls que voy a recibir y cosas así, cuánto me va a costar esto y aquello en términos de Dream Balls, con los que voy a recibir yo, por medio de las, este, tengo el que viene el mensual, el que viene con las 5 Dream Balls cada día y cosas así, así que mi aumento va a ser este significante para poder este lanzar en varias ruletas, con lo que tengo ahorita disponible para el propósito de este video voy a lanzar, bueno déjame explicar un poco, yo había hecho como digo, estaba contando mis Dream Balls y todo eso y este en lo que estaba contando los Dream Balls, este estaba viendo que, pues hice mis planes, voy a lanzar aquí, voy a lanzar acá, que quién sabe qué tanto, verdad, ok, y bueno pues tenía mis planes de quién sabe qué tanto, que cuánto se iba a lanzar y quién sabe qué, verdad, y como está la cosa aquí ahorita, voy a tener entonces asegurado, sí o sí, una unidad de Dream Fest, porque voy a tener suficiente con lo que voy a ganar de aquí, de lo que voy a juntar de aquí a el último día, el último login que va a estar disponible para Dream Fest, voy a tener para garantizar uno ahí, voy a tener para garantizar una, una ruleta de 5 steps, tenía, es más, tengo para garantizar dos de la ruleta de 5 steps, pero en lo que la estaba pensando, yo cuando estaba haciendo, este, mis cuentas y todo eso, me estaba fijando en el hecho de que no, los estaba juntando todas, no me estaba, no me estaba haciendo la diferencia en de que, ok, pues de todas estas, estas son de pago, estas son de pago y estas no, porque pues hace una gran diferencia, por ejemplo, el propósito, en este video, sí o sí o sí, vamos a sacar garantizado, ah, quería otro de estos, vamos empezando bien el video, échale, échale, quería esas espadas, pues bueno, quería hacer rompebarreras, si quiero pasarle la técnica, tal vez a otro, no sé, no sé, no sé, pero espadas es uno de mis favoritos, si pues quisiera usarlo en un equipo, aunque me anoten goles, no hay problema, este, ok, entonces la cosa es que ya al hacer la diferencia entre las de pago y las de, las gratis, las gratuitas, pues obvio, yo tenía en mis planes, tenía, pues girar en la de japoneses y girar en la de brasileños, según como iba a estar el asunto, por eso no había hecho video, porque estaba esperando que salieran los brasileños, todo como están, para ver si me va a servir, lo más seguro es que iba a salir un satán, hay que va a querer lanzar por él y pues, ya salió, ahí está, a ver si nos sale, el misugi, pues quería ver los japoneses, según como estaban, para ver si iba a valer la pena lanzar o no, tenía ganas de lanzar en esa ruleta completa, porque los tres me gustan, pero a la vez, lo que quiero sí o sí de ahí es misugi, ok, el de los brasileños, salgo casi igual, en el sentido de que cualquiera de los tres me va a servir, o le va a tener algo de utilidad, ok, pero, pues según como está el plano ahorita, entonces me di cuenta que tengo más de lo suficiente para garantizar a misugi, pues hello, hola, como estamos, mejor, en vez de arriesgarme con 220 y que no me salga, tengo 240 de pago, puedo asegurarlo con 205, así que gasto menos dream balls, 15 menos, y aseguro el que quiero, así que lo que voy a hacer, es que voy a lanzar en la de misugi, hasta que nos salga, y según como vaya esa lanzada, va a determinar también que más hago, porque si me sale temprano dentro de los cinco steps, voy a tener, oh, qué onda, qué onda aquí, qué está pasando, qué me está pasando aquí con mi conexión, permítame un segundito, ok, ok, a ver si ahora sí ya estamos, ahí estamos, ahí estamos, ok, si me sale el misugi, dentro de cinco steps, así tengo que lanzar ahorita, quería esperar hasta el dream fest, pero igual, tengo que lanzar ahorita, porque si me sale temprano el misugi, puedo lanzar y garantizar el portero, el bakus, verdad, si me sale, si me sale, si me sale, pues si me duro todos los steps, pues de todas maneras voy a hacer todos los steps en la de Brasil, si ya según como me salga, me va a sobrar para poder lanzar una de cinco steps de pago, así que voy a tener que, como se dije, voy a tener que, pues ver cómo me toca la suerte, cómo me toca la suerte, porque si no me sale Santana, creo que lo más seguro es que voy a hacer cinco de pago allá en Santana, ya si me sale el misugi hasta el último step, y luego pone que me salga el Santana, entonces me alcanza para tirar cinco steps por el portero, ya si me sale el misugi temprano, pone que step ocho, por lo menos me ahorro ahí, para lanzar, según como me sale en la de Brasil, puedo lanzar cinco steps por Santana y cinco steps por bakus, no sé, así que todo va a depender, o mucho más bien va a depender, de cómo me vaya a ir ahorita en la ruleta con misugi, y pues estoy nervioso, estoy ansioso, o sea, estoy alegre por el hecho de que tengo suficiente para asegurarlo, pues eso, que no tengo que estar con la, me irá a salir, me irá a salir, no, tengo suficiente para garantizarlo, así que obvio estoy muy feliz, y luego de ahí, pues según como me vaya la suerte, a ver en qué más lanzamos, a ver en qué más lanzamos, ok, es que el tiro de Nita sí quedó bien chido, la verdad, la verdad que sí quedó bien chido, bien chido, y me gustaría tenerlo también igual, pero, na, 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 voy a tener que ir aquí, entonces, va a ser 205 aquí en la de pago, 220 en la ruleta, y luego una de 5 por 30, entonces son 250, más 205, 455 dreambols en este video, más o menos, ok, a ver cómo nos va la suerte, pero, bienvenido Misugi al equipo, pero por favor hazme el paro y vénteme el like super temprano, sí, como aquí en la primera, no, porfa, sí, sí, hazme el paro, sí, compa Misugi, amos, 10 steps, ojalá que no, ojalá que hasta 5 solamente, uff, qué nervios, oh, ¿sabes qué?, para quitarme los nervios, jajajaja, hasta el momento solo estaba lanzando, oh, pero ya les lancé 15 en el otro, luego me va a tocar Dreamfest, no, ¿sabes qué?, sí quiero lanzar por lo menos 5 aquí, ok, es que me están pegando en los nervios de un machín ahorita, eh, la verdad, como les digo, o sea, lo chido es que me va a salir Misugi, pero quisiera que por favor me salga temprano, que me salga temprano, así para que, pues, hasta pueda tener más, este, oportunidades en otros lugares, y ya, pues, de peor a peor, lo peor que me puede salir aquí es que voy a salir solo con Misugi, y con uno que no sea Santana, ojalá que sí salga a Santana, pero si no, por lo menos tengo el de la colección de sueños que me salían los tickets a la padre Sarayla, ah, pero, lo que más quiero, es que en una gira me salgan los tres, ojalá, ojalá, lo que sí necesito son defensas, necesito defensas, quiero defensas, y yo ya sé que yo estaba diciendo, no, necesitas ahora en día, sí o sí, sí o sí necesitas auto-inter, sí o sí, ya sé, pero, creo que, creo que es por el hecho de que tienen el 5% de bond, por lo menos, por lo menos eso, si vas a tener uno sin auto-inter, que por lo menos tenga el bond más alto que tenga posible, para ver qué puede hacer, están potentes, creo, los brasileños, nada más que problemas que necesitas casi, estar seguro de que tengas una versión de los dos, para poder usar la pasiva del apoyo, pero sin el apoyo, entonces que quedan un poquito atrás, porque quedan con una técnica gastada, pues, una técnica gastada, así que, ay, qué nervios, qué nervios, qué nervios, porque la estoy pensando, quiero lanzar una de Brasil, me arriesgo en una de pago por Santana, nada más, no, porque que si voy a lanzar los cinco estés de vacío si, si, si ok por lo menos me salió un fest ok ahora si déjame hago un poquitito de espacio si es posible para tratar de lanzar sin interrupción porque estoy de nervios estoy de nervios que nervioso por el momento pues si han visto ok 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 este te lo acepto te lo acepto por la mayoría si han visto pues este para este aniversario lo bueno es que se calmaron un poquito con la cantidad de ruletas la vez pasada las veces pasadas pues las este han durado como dos meses en en sacando ruletas y en esos dos meses toma 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 lamentaban uno uno que otro por aquí por allá o sea aquí también hay varias no hay que decir que no hay varias pero pues si es cierto hay varias aquí entonces no ha cambiado eso entonces pero no sé pues no he lanzado creo que igual en las otras pero es porque he estado esperando más paciente con más paciencia no sé ok mizugi vamos ahora sí viene sí o sí al equipo pero por favor vénteme temprano por favor por favor por favor con el rasengan sas si es esta si es la ruleta correcta no me estoy equivocando porque todo es muy importante que me esté fijando y que no le que no arruine nada hasta el momento no me sale ninguna la primera que chido hubiera sido que hubiera sido esta porque así hubiera cambiado todo todo muchísimo hubiera cambiado y solo me hubiera gastado una dream ball ok segundo step por mizugi ojalá que no tengamos que ir hasta el pipi porque queremos ahorrar un poquito de esto no bueno no necesariamente ahorrar sino nada más tener oportunidades de lanzar en otras ruletas también por favor juego ándale hazme el paro por lo menos aquí en el de 50% chido ya los primeros steps ya sé que por la mayoría no va a salir pero por lo menos en la de 50% que me salga no solo que me salga algo sino que me salga el mizugi por favor no me quiero ir pasando el step 5 por favor o sea ya estoy dispuesto ya estoy dispuesto ya está en el plan ya está mizugi ya está en mi mente ya está es solo queriendo más quiero más quiero más o sea quiero poder lanzar más quiero poder lanzar más y la única manera que pueda poder hacerlo es que me salga el mizugi temprano especialmente se me sale tempranísimo tempranísimo hubiera sido chido pero como eso no va a ser el caso ya está lo último por lo menos el step el step 8 por favor lo más tarda porque del step 8 al 10 pues del 9 y el 10 juntos te sale 50 dreamboys ya si me ahorro esos 50 entonces por lo menos me puedo lanzar en una más no me gusta el confeti una más de pago si me ahorro esos 50 por lo menos así que por favor aquí si no hasta step 8 a más tarda ok mi sugi porfa 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 el poder de sus likes y sus suscripciones y su apoyo es lo que va a ser este posible y sabes que ahorita que lo estoy mencionando ya pasó creo que fue más o menos a la mitad de junio que acabo de cumplir más o menos como un año de aniversario por decir de que estoy haciendo videos con comentarios así que muchas muchas gracias por todo 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 ha sido un año increíble muy divertido y este pues ojalá que este sea la suerte vamos a ver dame el rasengan por favor no es del banner no es misu ay estos como me salen los tachi eres cruel Keyleth eres cruel eres cruel pero justo porque antes ni esta ni este tipo de garantía teníamos antes cuando apenas introducieron los las ruletas de pago los jugadores eran exclusivos a la ruleta de pago no eran opcional de un banner ok sobre el hecho de que lo tienes tienes las dos opciones o puedes tirar la de pago o puedes tirar acá y antes pues la única ventaja que tenían los de pago es que pues tenían para lanzar hasta lo que quisieran pero igual no habían las garantías que existen hoy no lo había no lo había bueno si estaba en los de 10 steps de pago para garantizar al jugador de la ruleta pero igual como les digo era exclusivo a la ruleta no era aparte como opción de la ruleta principal así que como estaba la hoy de pago que se hizo por un ratito no duró tanto y era exclusivo de pago no lo vi que haya durado tanto tanto que digamos así que cruel pero justo porque han hecho cambios han hecho cambios y hasta un cambio muy pequeño tal vez que mucha gente no se dio cuenta no les importó quien sabe que es que ahora la la dream ball que dan gratuita diario en el en la tienda antes era 5 de los 7 días ahora es cada día así que por lo menos 2 dream balls extra cada semana y pues a veces hace toda la diferencia para la 5 milagrosa o para tener suficiente para poder usar tus dream balls de pago aquí para que todavía te alcance a garantizar un super dream fest cada dream ball importa así que con eso por favor si me sales aquí misugi porfa para ahorrarme 50 para poder lanzar en otra de pago porque si me va bien quisiera poder lanzar por causa también ok vamos aquí porfa 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 no es este que acaban de introducir hace poco 2 por 1 ok ok y ya ven este que salió de pago y luego resultó ser de ruleta normal viniste temprano misugi gracias 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 así me ahorro 50 dream balls porque tengo suficiente para usar tomatos así que prefiero las dream balls para gastarlas en otra ruleta porque lo más seguro es que creo que no me va a salir en las de 5 steps es lo más seguro creo yo y no me quiero arriesgar aquí ok por lo menos hasta el step 8 es lo que quise bueno no lo que quise pero es lo que después de que pasamos el step 5 es la esperanza que tenía así que entonces voy a poder lanzar aquí los 5 steps de los de brasil ya si me sale santana santana es el que quiero si me sale santana tengo para 2 ruletas de pago en la cual voy a lanzar para bacus y para cats así que ojalá que aquí creo que de la única manera que voy 5 steps aquí son si no me sale si no me sale santana si no pues cuando me sale si me sale temprano tal vez ahí me detengo ok ok vamos 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 aquí por favor santana vengase y vengase pronto por favor ok y por cierto entonces con según mis cuentas para lanzar en super dreamfest y para tener mi garantizado voy a tener que esperar un poquito antes de que se acabe la ruleta así que mi video para eso no va a venir al principio del fest tal vez como a la mitad por ahí porque tengo que esperar para juntar y estar completamente seguro de que tengo suficiente ok ya hice las matemáticas como varias veces así que debería de estar en lo bien debería de estar en lo bien así que no creo que vaya a haber problema ok vamos aquí entonces step 2 step 2 step 2 step 2 brasileños que salga uno aquí por lo menos de sorpresita nomás por nomás que se venga el radunga santamian porque no pero lo más preferido es santana por favor por favor santana ándale 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 uno dos tres tengo demasiada energía ahorita solo me he tomado un cafecito ahorita voy por dos vamos por el segundo por favor subasa subasa no se va bien no se ve no se ve que la sorpresa que es eso me duele en el pecho ya me acostumbré ya me acostumbré a ver si de estar decepcionado al principio o no con el es de que la tuve que esperar estaba cuál será cuál será que me salga uno de sorpresita aquí por favor en el step 4 vamos a tener que darle hasta el step 5 ni modo era el plan de todas maneras pero que por favor que no salga el santana por lo menos porque si me sale solo uno creo que no voy a estar con uno de los otros dos puede que si los pueda usar pero no voy a estar necesariamente satisfecho ya está me voy a lamentar hubiera dicho ah mejor hubiera lanzado en la de los japoneses aunque tenía palmisugi y garantizar al santana no 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 estamos bien aquí entonces step 5 para este de los brasileños a ver si se nos viene más de uno vamos con 5 cohetes pero igual eso puede significar solo el hecho de que vamos a sacar a un garantizado no quiere decir que voy a sacar el que quiero ay quería de dos quería de dos pues ya sabemos que es está bien está bien bueno a la vez no porque tengo también tenía el radunga verde que pude haber usado por si me hubiera salido mejor el alberto pero no fue así juega como te atreves como te atreves a hacerme eso después de que me emocionaste con el misugi temprano o que la canción pues que está pasando con mi conexión de repente y no me está sirviando permítame bueno regresamos no sé qué tanto pasó que tuve que volver a empezar el juego así que ya con la media decepción de que no me haya salido el que quise ahora no me queda de otra más que ir cinco steps por Santana aquí y como no me gusta lanzar en estos porque siempre siento que no me sale pues ahorita no me queda de otra así que ojalá que el cinco steps ok es más en cuatro steps que se nos venga aquí ok Santana vamos 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 Santana no juegues conmigo así ¿por qué? ¿por qué eres tan cruel? juego no soy masoquista no me gusta sufrir quiero sentirme alegre positivo quiero sentirme lleno de alegría vamos aquí en el step dos justo como me lo esperaba justo como me lo esperaba ajá ya ni te voy a creer nada en lo absoluto porque eres cruel porque eres malo mira cuatro pirotécnicos aquí chance no me vas a dar nada y si me vas a dar algo no va a ser el que busco ya sé ya sé como eres ¿por qué? ya supe ya supe ok jajaja pero ya supe ya supe a mí no me engañabas a mí no me ibas a engañar con esto de que ahora uh sorpresita aquí te va un SSR pero la de 50% oh ya sabemos ya sabemos lo que se viene ya sabemos ya sabemos así que apúrate ¿sí? ten tu diversión conmigo no estés jugando conmigo por favor ya supe ya supe ya supe ya supe que no ya supe que no ya supe que me ibas a hacer eso juego ¿por qué? ¿por qué? shhh ay jaja y que no ya supe y jaja ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Adiós Santana! ¡Adiós! De la única manera que vuelvo a lanzar por él ¡Por si! ¡Por si! No tengo que, si no tengo que hacer pity En el SDF Y ahora de que no me salió lo que quería Un poquito de arrepentimiento por el hecho de que Si hubiera esperado un poquito más Y ya ven como les digo paciencia es muy importante Ya tenía mucho que no había lanzado Quise lanzar Y pues si quise el Santana Pero me pude haber aguantado un poquito más Pero a la vez no Porque quise ver si por lo menos tenía oportunidad aquí por el portero Por lo menos Y si se me presentó Y cuando presa el DF El Dreamfest Esto se acaba Así que Pues no se puede Tenía que hacerlo sí o sí Hoy El asunto es que Ponle que por cualquier cosa A los primeros 150 O algo así En la primera vuelta Me saliera el que quise Y el otro que quiero está en la otra ruleta Hubiera tenido suficiente Para garantizar el de la otra ruleta Y hacer skip En el de Brasil Pero eso pues Si pasa la suerte Pues ya Y ya pues si tenga esa opción Pues ya veremos Ya veremos Ya veremos cuando venga el momento Por ahorita Lo único seguro es que si Vamos a ir por 5 steps aquí Para terminar el video Por el portero de Juventus Solo porque quiero portero adicional Me hubiera gustado ir por Couts Pero pues no se me hizo Como quise Pero por lo menos Pues sí Creo que el portero va a ser más importante Porque ya tengo por lo menos Al Couts De el Dreamfest Así que Vamos entonces Vamos Que me saliera la primera aquí Uhhh Ay ay Dios Este juego nomás te gusta Agarrarte un cuchillo Esta pique y pique Y pique Y pique Porque no está picando Para el hombre Ya 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 pues ya 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 Si estoy lanzando en la correcta Si estoy lanzando en la correcta Verdad Ok Ok Vamos entonces Que se nos venga Por favor Ahora si saqué Ahora si saqué uno Oh el Hyuga El Hyuga fue el último No Como me salió el Hyuga Lo dudo Que me vaya a salir aquí este Por eso no me salió el Santana Por eso no Si es supuestamente que Kayla controla Cuantos Que jugadores te salen Y cuales no Y que bla 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 Entonces que después de Después de cada 100 100 ruletas de pago Te van a dar uno Porque hubo varias 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 En las que lancé Y en varias No me salieron Bueno hasta el top 5 pues Pero tal vez es pedir mucho Es pedir mucho Que te den algo En el de 50% Por lo menos algo Por lo menos algo Que la pura suerte Que la pura suerte entonces ok tenía 240 de pago iba a gastar 205 en misugi más 30 en una ruleta para 235 o sea que me iba a quedar con 5 de pago aquí tengo 80 entonces que me alcanzan otras otras 2 tengo que pensarlo ahorita porque hay algunos que sacaban como les dije quería ir por Kals porque me gustaba pero igual ya tengo el Super Dreamfest así que porque estoy gastando aquí como bueno ya sabes que si tengo suficiente 5 steps entonces aquí vamos a ver que nos salga aquí también el alberto y que nos salga el gentil y si nos sale tempranito ay 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 que suerte que suerte seria ok más largo de lo que me esperaba ojalá que tal vez si están viendo tal vez hice unos edit hice unos cambios para sacar tanto que la estaba pensando y pensando para ver donde iba a lanzar y que solo estén viendo las lanzadas ya supe que no natureza no se cual de los dos oh no se cual de los dos voy a terminar usando si el rojo para hacer counter del Bacchus o si entro manera de usar mejor el de la colección de sueños el Santana para usar al al como se dice al azul al Santana al natureza azul el DF versión 3 ok ok y ya ven este video para ustedes mi comunidad latina muchísimas gracias la verdad por todo el apoyo que enseñan por el canal este es la primera que lanzo para ustedes en ruletas de steps para los jugadores del aniversario porque por la mayoría lo que estaba anotando es que los de no me gusta el confeti no me gusta el confeti la mayoría pues de las donde había lanzado en las ruletas fue el colección de sueños y la de alemanes y eso los hice en inglés y la de Hyuga también lo hice en inglés si en español solo les había dado tickets así que mis disculpas nada más que si pues estaba esperando a ver que es lo que va a pasar con estas ruletas para ver que es lo que se venía antes de lanzar y pues claro que si les iba a traer un video a ustedes ok así que no se me preocupen 50% por favor por fin oh me acaba de salir el portero en la de 50% te quiero mucho 50% si es cierto eres mi mejor mi mejor archienemigo bueno por lo menos me diste 2SR esta vez para la mezcladora en vez de la vez pasada que solo me diste 2R ríe vamos 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 bueno por lo menos este va a ser mi copia que me hacía falta para subir a esa carta en particular a rompe barreras 4 así que gracias por lo menos me ahorraste 2 Tamatsus ahí suponiendo que vaya a usar el Radunga por algo más que el que el ATS bueno pero si no sale aquí este gentil pues entonces el Radunga va a ser para nada y fueron 220 gastados a la basura más 30 por Santana más 30 o sea que 280 para nada pero así pasa así pasa a veces si es el juego a veces se nos viene a veces se nos viene a veces se nos viene bueno no es cierto no es siempre que se nos viene todo pero en este mismo video si hemos visto una mezcla de suerte y una mezcla de mala suerte mezcla de mala suerte así que creo que más mala que buena pero si si un poquito de mezcla de las dos ya supe que no ya supe que no ya supe que no venía nada ahí ya es mi cuarta ruleta de pago aquí y tú crees que si es la cuarta tú crees que no te conozco ya tú crees que no te conozco ya a estas alturas y ese si ese es el caso porque estoy lanzando aquí ya sé cómo eres ya sé cómo eres pues ya sé cómo si ya saben cómo soy para qué me invitan a dar ruleta mi favorita lanzada de todos los tiempos la de 50% que siempre están bueno siempre la lanzada bien rico bien delicioso bien chido bien chévere bien emocionante bien bueno hasta por lo menos otro de estos dame algo para romper barreras por favor ok ahora sí gente muchísimas gracias llegamos hasta el último último la última lanzada por fin de este video por lo menos sacamos dos cartas buenas que buscaba dije que podía usar cualquiera de los dije que podía usar cualquiera de los tres de brasil así que pues tres cartas supongo a ver si el gentil se nos ven aquí en la última por favor estilo goku deme toda su energía para que me salga aquí chance 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 vamos 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 rascar se ve bien se ve buena se ve buena tanta emoción para nada ok pero ok ok te la acepto no justo el rojo de clubs que estaba buscando pero por lo menos algo de rompe barrera me disto así que muchas gracias que nervios que que energía se me fue ahí siento que se me fue el alma del cuerpo y estoy ok ok ya llegamos pues al fin del video muchísimas gracias ojalá hayan llegado hasta el final y si es el caso se los aprecio muchísimo muchísimo que estén pasando por el canal espero que se la estén pasando bien espero que sus lanzadas les estén yendo bien espero que el resto de sus días se les vaya bien espero que el día en su trabajo donde sea que estén haciendo por favor se me cuidan cuiden a los demás quieranse los unos a los otros hay que pasar el amor en vez de odio hay que pasar empatía en vez de odio cualquier cosa en vez de odio no si ya odio al juego no tampoco tampoco o sea es un juego es un juego así pasan las cosas pero esto de la vida no no es un juego pues ya ves si todos merecemos alguna oportunidad de vivir nuestras vidas como queramos y pues este no debemos porque meternos en cosas que pues no nos afectan a nosotros dejen que la gente viva su vida ustedes vivan su vida ojalá que estén tomando esa oportunidad ojalá que tengan esa oportunidad y que la aprovechen si la tienen y si no pues por favor sigan echándole duro ojalá pues que mejoren las cosas y es que les mando mucho mucho amor cariño y de todo muchas gracias hasta el siguiente video c-y-s-e-o-p-l-a 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 c-y-s-e-o-p-l-a